Bomberos voluntarios nos reportan que en la avenida Petapa y 32 calle de la zona 12 se registró un percance automovilístico. Ya tenemos las imágenes en estos momentos. Fue aproximadamente hace 35 minutos que los bomberos voluntarios dieron a conocer esta información. Seguramente fue en las últimas horas, pero nos están dando una actualización informativa en estos momentos sobre este accidente. Nos indican que se atendió al conductor de este vehículo, quien colisionó contra un poste de energía eléctrica. Se descontroló y causa esta tragedia vial, digamosla de esta forma. Dicho conductor presentó crisis nerviosa. Afortunadamente no tuvo que ser trasladado a ningún hospital. Sin embargo, el susto fue tremendo porque su vehículo quedó de esta manera destruido de la parte de enfrente y también, como usted lo puede observar, los vidrios. Así que es una información que nos trasladan ya actualizada los bomberos voluntarios sobre este percance en la avenida Petapa y 32 calle de la zona 12. Como usted puede observar, afortunadamente no hubo personas heridas, lesionadas o trasladadas hacia un hospital. Solo, si lo decimos de esta forma, los daños materiales, pero también afortunadamente no le pasó nada a la persona. Esto es lo que ha ocurrido entonces en la avenida Petapa y 32 calle de la zona 12.